Amén. Un poco más. Comenzamos leyendo los primeros cinco versos, ¿de acuerdo? Marcos 15, del 1 al 5, dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Notad que comienza diciendo, muy de mañana. Pues tan temprano como era posible. En cuanto se pudo, los principales sacerdotes, que eran del grupo de los saduceos, ahora estaban ellos al frente de la oposición, celebraron consejo con todo el concilio. Reunieron al Sanedrín para preparar su causa, para presentar a Jesús ante la corte romana. El juicio religioso que habían celebrado durante la noche, si recordáis, había tenciado a Jesús bajo la acusación de blasfemo, porque él se hizo igual a Dios. Se atrevió a decir que era hijo de Dios. Pero esto ante Pilato no tenía ninguna importancia y no iba a entrar religiosos de los que no entendía y que para él no tenían ninguna importancia. Porque Roma era muy tolerante con las creencias de los pueblos, de tal manera que a él no le importaba en qué creías tú. Puedes creer en lo que quieras, siempre y cuando también hay una exigencia de adorar al César, de jurar de fidelidad. Esta fue una excepción que hicieron con el pueblo de Israel, porque Israel se hubiera dejado matar antes que adorar a otro Dios. Pero en ese sentido, para poder hablar ante Pilato, necesitaban formular una acusación que estuviera apoyada en alguna causa política, que era de lo que entendía Pilato. Así que ellos elaboran la acusación de Jesús como traidor, como un sedicioso, y con ello quizás escrito, se presentan ante Jesús con Pilato atado y le entregan. ¿Quién es Pilato? Bueno, lo que sabemos es que él fue procurador romano. Él estuvo gobernando Judea y Samaria desde el año 26 hasta el año 36 de nuestra era. ¿De acuerdo? Diez años. Y sabemos que no era un personaje muy apreciado por los judíos, no sólo por el hecho de que fuera representante del poder de los romanos, sino por su propio carácter. Porque se había mostrado ser una persona cruel, una persona sanguinaria. De hecho, hizo ciertas cosas que provocaron la suburbación del pueblo. En cierta ocasión, tomó del tesoro del templo para pagar el coste de la construcción de un acueducto. Claro, era un beneficio para la ciudad, pero los judíos lo vieron como algo sacrílego, ¿verdad?, de robar del templo. Y esto provocó una revuelta que Pilato acabó de forma muy sangrienta. Y esto fue algo, ¿verdad?, que tenían muy presente. De hecho, Lucas, en el capítulo 13, nos recuerda a otra intervención brutal en la que unos galileos, durante el tiempo en que presentaban sus sacrificios, no sabemos por qué, Pilato intervino con su guardia, haciendo que fueran ejecutados, que los mataran. Y la sangre de estos galileos se mezcló con la sangre de los sacrificios. Es decir, los mataron en el lugar de los sacrificios, lo que también fue visto como una grave afrenta. En todo caso, su carrera estaba jalonada por episodios muy cruentos y sangrientos. Y, de hecho, el fin de su carrera vino determinado también por su celo y por los samaritanos. En ese momento intervino Vitelo, que era legado imperial en Siria, y lo destituyó y lo envió a Roma. Y desde ese momento ya no volvemos a saber nada de Pilato. Ahora, el procurador romano habitaba no en Jerusalén, sino en Cesarea, que era una ciudad balnearia que estaba a las orillas del mar Mediterráneo, con un clima muy benévolo. Y, de hecho, llegar a Jerusalén implicaba subir el monte. Y, de repente, ellos se complacían, los procuradores romanos, estaban mucho más complacidos en su descanso en Cesarea que no en tener que ir a una ciudad polvorienta ahí en la cima de una montaña. Pero su obligación, su cargo le obligaba. En los momentos de grandes festividades, cuando se congregaban grandes multitudes, por obligación, el procurador Pilato se veía obligado a desplazarse a Jerusalén para guardar el orden público. Ahora, no se nos dice el lugar exacto del interrogatorio de Jesús. Y hay varias opciones, dos, básicamente. Por una parte, la Torre Antonia, que era el lugar donde estaba ubicada la guarnición romana, y la cárcel judía, y la cárcel judía, y también el antiguo parado de Palacio de Herodes, que estaba situado al oeste de la ciudad, y que era la sede del pretorio. No importa el lugar. En todo caso, Pilato se encontraba donde... Y Sanedrín sabía dónde era perfectamente, y allí llevaron a Jesús. Y empiezan a acusarlo. Lucas nos da en el capítulo 23, verso 2, el contenido de la acusación. Y os la voy a leer, porque es muy llamada. Dice que comenzaron a acusarle, diciendo a éste, hemos hallado que pervierte la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo. Un rey. Si no, la cuestión le había sido planteada a Jesús como trampa, cuando le preguntaron si debían de dar tributo al César o no, y qué debían de hacer. En ese caso, era legal dar tributo al César, y qué debían de hacer. Ellos esperaban que Jesús se posicionara de otra manera. Realmente ellos creían que Jesús se pondría del lado del pueblo, diciendo que no, que no había que pagarle a los romanos. Y que, por tanto, esta era la acusación que ellos ya tenían prevista ante el procurador, ante Pilato. No funcionó, porque Jesús no entró en la trampa. ¿Recordáis su contestación de quién es la imagen de la moneda? Pues darle al dueño de la moneda esa moneda, darle a César lo que es de César, que es de Dios. Pero ellos, sin embargo, se quedaron con la acusación, que era la válida, la que les servía, y fue la que presentaron. Y podemos ver ahí, pues, de qué manera tan torticera, tan malintencionada, tergiversaron las palabras de Jesús, ¿verdad?, para preceder a un rey judicioso. Él mismo dice que es el Cristo un rey. En realidad, nadie podía ser rey de los judíos. Era un título que estaba prohibido. El título permitido por los ocupantes era el de Tetrarca. ¿Os suena? Era contemporáneo de Pilato en el gobierno de la región. Y lo que quiere decir Tetrarca es señor gobernador de una cuarta parte de un territorio. ¿Vale? El Tetrarca es el que está a cargo de una cuarta parte. Y en ese sentido, es verdad que los romanos eran muy condescendientes y toleraban que el pueblo llamara rey al Tetrarca, que al fin de la postre había jurado fidelidad al César. Y en ese momento, era una especie de títere. Era una figura decorativa. No tenía, en realidad, ningún poder político. Y Jesús, perdón, Pilato le pregunta a Jesús, bueno, ¿es verdad lo que dicen de ti? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús en esta ocasión no es tan clara como la que Él dio al sumo sacerdote en el juicio religioso. En esta ocasión, Jesús responde lacónicamente, le dice, tú lo dices. Y esta expresión, no, no sé si la entendemos, porque significa un sí pero no. Es un sí, pero no como tú dices. Es algo así como si dijera, ¿eres tú el rey de los judíos? No es eso lo que yo digo. No obstante, no lo niega. De tal manera que se puede traducir y interpretar correctamente con un sí, pero no estás entendiendo lo que significa que yo soy rey. Y como los principales sacerdotes continuaban acusándole que permanecía en silencio, Pilato se encontraba un tanto confundido. No era normal que uno no se quisiera defender. Y otra vez le vuelve a preguntar, ¿no respondes nada? Pero Jesús continuó callado para sorpresa de Pilato. Y de tal manera, Pilato intuyó, entendió lo que estaba ocurriendo y que Jesús era inocente. Ahora bien, continúan en el verso 6. En el día de la fiesta, le soltaba a un preso, cualquiera que le pidiesen, se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo a la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¡Vente al rey de los judíos! Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo a la primera vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡Crucifícale! Pilato les decía, ¡Pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban a un malo, ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Fijaos que al llegar aquí hay un intermedio en el interrogatorio. Pilato va a proponer al pueblo que había subido para, de alguna forma, seguir con una tradición que no sabemos si la había inaugurado Pilato o ya venía de tiempos anteriores, que era la concesión anual para un prisionero político. Es decir, había en ese momento la posibilidad de indultar a un preso y el pueblo elegía a quien quería que fuera indultado. Pilato, como decía, está convencido de la inocencia de Jesús y él ve en esta ocasión, en la petición de la multitud, una oportunidad para deshacerse de este compromiso y salvar a Jesús porque, dice Marcos, conocía la que le habían entregado los principales sacerdotes. Él entendía que lo que había detrás de todo aquello era la envidia de los poderosos hacia Jesús. Pero parece que los sacerdotes ya habían previsto la jugada de Pilato, ya habían previsto la posibilidad de que en el momento en el que se pidiera la libertad de un preso, Pilato se presentara a Jesús para que fuera liberado y esto echaría detrás de todos los planes y todo el trabajo que habían pasado para terminar. De tal manera que ellos indujeron a la multitud para que reclamaran que el preso indultado fuera Barrabás. ¿Qué sabemos de Barrabás? Pues nada, salvo lo que dice el Evangelio, que es muy poco. Su nombre es conocido como hijo de su padre, que es un término un tanto despectivo que se atribuían a Jesús. Él había participado en un motín, se había protagonizado una revuelta contra Roma que había terminado en homicidio, que había matado a lo mejor algún soldado o algún romano. Y la multitud dirigida por los sacerdotes, los principales sacerdotes, van a clamar que Jesús sea el crucificado. Y es la primera vez que aparece en el Evangelio la hostilidad de la multitud. para con Jesús. Hasta ahora era al contrario, ¿verdad? El favor, la simpatía popular era lo que había estado impidiendo que los líderes de la nación, que los saduceos, faliseos, escribas, cumplieran su propósito juntos de acabar con la vida de Jesús. Ellos tenían miedo de la respuesta del pueblo que favorecía con su simpatía a Jesús. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué? Pocos días antes, el domingo anterior, jueves, viernes por la mañana, perdón, el domingo anterior, unos días antes, la multitud aclamaba a Jesús en su entrada en Jerusalén, aclamándole como bendito el que viene en nombre del Señor, ¿verdad? Bendito el Hijo de David y salva ahora, o sagna, ¿verdad? Salva ahora. ¿Qué hizo que la multitud cambiara? Pues posiblemente la explicación se deba a que se trata de dos multitudes diferentes. Posiblemente la multitud que recibió a Jesús, la multitud acompañó a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, no estaba enterada de nada de lo que ocurrió en la noche del jueves ni de lo que estaba sucediendo en la mañana del viernes y que la multitud allí congregada fueran personas convocadas por el propio seguidores, gente que apoyaba a los sacerdotes del clan de los saduceos, de los fariseos, etcétera. Gente simpatizante de ellos y que incluso puede que ya fueran de alguna forma preparados, adoctrinados en cuanto debían de proceder y qué es lo que debían de pedir, cuáles eran las consignas que debían de gritar. Y no sé por qué impresiona tanto el episodio de Barrabás, por qué nos lamentamos tanto de que liberamos a alguien que era culpable para culpar a uno que era inocente y claro, cuando lo pienso es porque no nos damos cuenta de que Barrabás somos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos el criminal que ha salvado su vida a Jesús. El trueque no ha salido de Pilato sino de Dios y la elección no fue de la gente sino del mismo Jesús que él escogió dar su vida, ¿verdad? A cambio de la nuestra. Él se declaró culpable por nosotros. El inocente ha cargado con la culpa que era nuestra y en ese momento nosotros obtuvimos la indulgencia y la gracia pascual, ¿verdad? El perdón. Y hemos pasado a ser literalmente hijos del Padre, Barrabás. Fijaos que posiblemente atormentado por el conflicto entre la ley romana, lo que entendía Pilato que era el sentido de justicia romana y su deseo indigno de querer congraciarse, de querer de algún pueblo, Pilatos les dice otra vez ¿qué pues queréis que haga con del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces crucifícale. Y Pilatos les decía pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban a un y Pilatos lo vemos aquí tergiversando al principio, discutiendo, tomando tiempo, pero al final capitulando ante la multitud. Y esto sorprende porque Pilatos no era una persona fácilmente influenciable, al contrario, que no se dejaba manipular, una persona dura, determinada, capaz de actuar con crueldad contra la multitud. Pero posiblemente en este tiempo, en este momento, por alguna razón, quizás también a Roma ya su fama y algunas cuestiones poco acertadas a juicio de Roma, él buscaba congraciarse con el pueblo, necesitaba ganarse el favor del pueblo y para ello necesitaba que el pueblo le perdonara cosas y esta fue su forma de saldar cuentas. Entonces dice Marcos que Pilatos queriendo satisfacer al pueblo le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Y fijaos que con esta rapidísima alusión a la flagelación y esto era un castigo atroz. No voy a pararme en detalles pero sabéis que el látigo que utilizaban los romanos hecho con cuero trenzado terminado en puntas metálicas que cuando golpeaban el cuerpo lo que hacían estas puntas eran clavarse y al tirar arrancaban trozos de carne dejando al descubierto a veces los huesos. Y paradójicamente era un acto de piedad con los condenados. Se ve enormemente cruento lo era era enormemente doloroso pero el propósito en realidad aliviar minimizar la muerte. ¿En qué sentido? Bueno, la crucifixión era una forma de ejecución tan desgarradoramente larga que los desgraciados condenados precisamente se les azotaba para provocar en ellos el que perdieran sangre de tal manera que se debilitaran hasta el extremo de que muchos llegaban a morir en el propio acto de la muerte. el propio castigo de los azotes provocaba la muerte en muchos casos y cuando no la persona quedaba tan debilitada que ofrecía poca resistencia a la muerte es decir que se acortaba el tiempo que pasaban en la cruz porque se podía prolongar por días y era la forma de acortarlo ese prólogo tan cruel. Al final Pilatos parece dar la impresión de tener prisa igual que los acusados de Dios ellos quieren celebrar tranquilamente la Pascua después de haber terminado con el perturbador y ya Pilato había emitido el fallo el juicio entregó a Jesús para ser crucificado y ahora era una tarea una responsabilidad ejecutar la orden y hay un paralelismo muy obvio entre la escena de las burlas de los soldados con el episodio de los insultos con los que concluyó el proceso religioso y Marcos lo relata así verso 16 entonces los soldados le llevaron dentro del atrio esto es al pretorio y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona de las pinas comenzaron luego a saludarle salve rey de los judíos y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían revelencias después de haberle escarnecido le descarneaban y le pusieron y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle fijaos que primeramente despojan a Jesús de su ropa y lo van a cubrir con una capa militar de color púrpura le van a poner en la cabeza entretejida entrelazada verdad trenzada de espinas y van a representar una parodia de los honores reales una especie de ceremonia burlesca de aclamación y coronación de un rey esto acompañado de salivazos golpes en la cabeza con la caña que probablemente la caña era el cetro que querían representar con ese palo y que de alguna forma Jesús debió de rechazar y en mano de los romanos un elemento más de tortura verdad y ante todo esto Jesús no reacciona no hace nada deja que hagan con él lo que quieran se convierte en una especie de juguete en manos de los hombres hay un atanasio de Alejandría san atanasio que recoge el significado de este episodio de una forma yo diría que bonita y él dice lo siguiente se le condena a muerte como hombre y ahora que va se le adora como Dios se le reduce a la infranada y luego se le proclama rey le despojan de sus vestidos de pobre para ponerle la púrpura desconocen quien es al que están llenando de insultos y burlas y sin embargo el profeta y mientras se ríen de él mientras le golpean le otorgan el trofeo del vencedor la capa púrpura la corona de espinas y el cetro de caña es verdad que hacían todo esto en plan de burla y sin embargo había más que aceptar lo que se le debía continúan el verso 21 describiendo Marcos los sucesos diciendo que obligaron a uno que pasaba Simón de Cirene padre de Alejandro y de Rufo que venía del campo a que le llevaron y le llevaron a un lugar llamado Gólgota que traducido es lugar de la calavera y le dieron a beber vino mezclado con mirra mas él no lo tomó y fijaos que este pasaje está caracterizado por un gran número de presentes históricos una serie increíble de íes todo el texto está lleno de íes y obligaron a uno que pasaba y le llevaron a un lugar llamado Gólgota y le dieron a beber constantemente está cortando las frases y presentándolas con una especie de ir a saltos de una cosa a otra y esto y lo otro y lo demás allá pareciera una especie de estacato musical y a medida que Cinturión y los cuatro soldados conducían a Jesús por las calles de Jerusalén al lugar fuera del muro pues obviamente las fuerzas físicas de Jesús se quebrantaron bajo el peso del madero obviamente y entonces dice Marcos que obligaron a uno que pasaba Simón de Cirene padre de Alejandro de la compañía del campo a que le llevase la cruz y es sorprendente porque Marcos si os dais cuenta es un evangelio más breve muy conciso generalmente nunca da nombres de nada y de repente se salta este viacrucis realmente es el más breve de los cuatro evangelios cuatro líneas en total y además todas centradas en un solo personaje que es Simón de Cirene al que cogen cuando viene del campo y obligan a llevar la cruz ¿qué sabemos de él? bueno algunas cosas podemos deducir Cirene en primer lugar es una ciudad al norte de África en lo que hoy es Libia muy cerca de lo que sería Bengasi y allí se dice que residían numerosos judíos se caló en el pueblo de Jesús una cuarta parte de la población era judía y sorprende como decía que en una redacción en una narración reducida a su mínima expresión Marcos dé tantos detalles explicando su procedencia de dónde venía quiénes eran sus hijos en nombre de sus hijos etcétera etcétera ¿por qué los menciona Marcos? y sobre todo ¿qué sentido tiene que Marcos los mencione a menos que fueran personas conocidas y que por tanto fuera una referencia conocida que les permitiera pues eso pues tener esa referencia de quién había vivido estos acontecimientos quién podía confirmar y corroborar que esto había sido así por ello poner que Simón de Cirene algo debió de ver en la crucifixión que terminó convirtiéndole en un seguidor de Jesús a él y a sus hijos de tal manera que seguramente ocupó algún lugar y era una persona él y sus hijos reconocidos conocidos por la primitiva comunidad cristiana ahora acerca de la cruz permitirme dar algunos datos porque la cruz era considerado la forma más cruenta de ejecución después de el ser quemados vivos si a alguien le dieran a escoger de qué muerte querría morir lo que nunca escogerían es el ser quemados vivos pues porque habrían visto que era una muerte también que se alargaba mucho en el tiempo y que durante el tiempo en el que ocurría esa muerte la gente gritaba con desesperación ¿verdad? y debían ser gritos muy penetrantes que quedaban ahí en la memoria que intuía que era algo especialmente doloroso pero después de este tipo de muerte la que nadie querría nunca era una muerte por crucifixión era horrenda en todos los sentidos hasta tal punto que incluso muchos de los ejecutores no soportaban presenciar la muerte por crucifixión y muchas veces ellos provocaban la muerte de los condenados clavándoles una lanza o rompiéndoles las piernas de tal manera que todo el peso de la persona crucificada caía sobre los pulmones no permitía que respiraran y morían y morían por asfixia la alternativa era morir por agotamiento acababan sin fuerzas y el cuerpo colapsaba ¿verdad? entonces falleciendo pero como ya apunté en su momento podían transcurrir días hasta que la persona muriera finalmente y en ese tiempo atormentado por una sed terrible por los insectos y por ahí las heridas provocadas por los azotes o los clavos o todas las demás cosas y la dificultad para respirar la forma de la cruz a menudo era un palo nada más en el que la persona era empalada bien boca arriba o boca abajo según el en otras situaciones sostenía una horca y en las más de las veces había un patíbulum es decir un madero horizontal que se colocaba encima del palo vertical formando una especie de T mayúscula pero también con mucha frecuencia el patíbulum en lugar de estar en la parte superior lo que hacían era ponerlo de forma cruzada con ese palo vertical de tal manera que formaba una cruz pues como la que pues muchas veces adoramos o conocemos habitualmente ¿verdad? y de alguna forma la cruz que describe el evangelio sería este último modelo porque nos dicen los evangelios que en la parte superior de la cruz se colocó un letrero una inscripción que de alguna forma señalaba la causa por la que era ejecutado el reo ¿de acuerdo? y esto implica la necesidad de que hubiera una prolongación vertical hacia arriba en la parte de la T ahora normalmente el condenado era irresponsable de cargar con la cruz generalmente no era la cruz como decía la parte vertical ya estaba colocada en el lugar de ejecución y lo que llevaba era el patíbulo era el travesaño ¿verdad? teniéndonos al texto de Marcos Simón de Cilene no se limita a ayudar a Jesús a cargar con el patíbulo sino que él mismo lo lleva lo que Marcos no nos dice no precisa si Simón lo llevó todo solo una parte y la razón pues ya está clara Jesús no tenía fuerzas físicas para poder caminar y cargar con ese madero dice en el verso 22 que le llevaron a un lugar llamado Golgota que traducido es carabera este fue el lugar de la ejecución en Golgota en alameo esa palabra alamea para carabera en latín es calvario la misma palabra en lugar de carabelas y lo que no sabemos es por qué ese lugar recibió este nombre las teorías se dice que allí eran decapitados los condenados también hay una leyenda que dice que allí se encontró el cráneo de Adán pero bueno es una fábula una leyenda real pero de hecho testimonios cristianos muy antiguos hablan de la indignación que sentían líderes cristianos al escuchar que se predicaba esta fábula no obstante hoy en día en el santo sepulcro en Jerusalén custodiado por la iglesia una capilla que tiene el nombre de como se llama la capilla de Adán precisamente y se llama así por esta leyenda de que allí en ese lugar se encuentra la cadabela de Adán de acuerdo lo difícil es como identificar o como sabían que pertenecía a Adán la calavera pero como decía no tiene ninguna base para confiar en esa leyenda y otros hacen provenir de la forma que tenía la colina y que dicen que se asemejaba a una calavera sea como fuere no tiene mayor importancia este lugar estaba situado muy cerca de las murallas de la ciudad y como una medida humanitaria que las mujeres de la ciudad prepararan drogas que al beberlas los condenados pues de alguna forma mitigaran los sufrimientos de la crucifixión y en esta ocasión Marcos nos dice que le ofrecieron a Jesús vino mezclado más él no lo tomó él rechazó este narcótico porque esto revela su intención de atravesar por todo este episodio de una forma totalmente lúcida y con plena consciencia pudiera suponer un mayor sufrimiento dice el verso 24 que cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno era cuando le crucificaron el condenado era fijado a la cruz bien con cuerdas o con clavos y Marcos no especifica si Jesús fue atado o clavado pero Mateo y Lucas sí que nos dan el detalle de lo que has pasado con clavos el sitio más adecuado para los clavos no es la palma de las manos como muchas veces aparece en ciertas representaciones e imágenes porque esta parte de la carne de la mano fácilmente se desgreda y soporta todo el peso de la persona por tanto el lugar escogido para clavar los clavos era aquí no sé cómo se llama técnicamente pero era la conjunción de los huesos con la articulación de la muñeca vale la muerte llegaba como ya apuntado o bien por agotamiento o por ahogamiento la víctima desnudada incapaz del mínimo movimiento pues sufría una sed terrorífica los insectos dolores desgarradores y como decía muchas veces el espectáculo ni siquiera era soportado por los propios verdugos y es completamente la verosímil la repartir la ropa del condenado entre los verdugos incluso y sortearlo de hecho el juego de los dardos era de los dardos no de los dados era una forma de la tropa romana de tiempo mientras la víctima se dignaba a morir y fijaos que de alguna forma con este acto que yo no sé los otros evangelios nos aclaran que repartieron la ropa cuando llegaron al manto como era lo de más valor no querían romperlo de tal manera que como tampoco era justo que uno se llevara el manto porque el resto de la ropa no equiparaba en valor al manto romperlo decidieron echar suerte a ver a quien le tocaba el manto y con este acto fortuito estaban dando cumplimiento a lo profetizado en el salmo 22 yo no sé si habéis leído el salmo pero es un salmo terrible porque está terrible entenderme está escrito al menos mil años antes de estos hechos decir que la crucifixión no fue un invento romano si no no recuerdo ahora del norte de África y que cuando los romanos empezaron a expandirse y encontraron que en ciertos lugares donde su religión entendía que la tierra era sagrada y que la gente inmunda los condenaron especialmente indeseables eran personas que contaminaban la tierra y para evitar que la contaminaran los clavaban en maderos o los ataban a maderos y los dejaban morir ahí levantadas los romanos al ver eso y lo cruento que era dijeron tate esto para nosotros me lo quedo me lo pido pero sabéis no sé si lo dije ya que esta muerte estaba reservada a esclavos y los romanos por el hecho de ser ciudadanos de Roma estaban exentos de este tipo de ejecución era demasiado cruenta para que un romano pasara por ahí entonces se limitaba a esclavos y bárbaros o personas romanas ciudadanas romanas y en ese sentido el Salmo 22 antes perdón lo que quería decir es que posiblemente el momento en el que los romanos descubren la existencia de la cruz es alrededor del año de Cristo por supuesto los judíos que no se habían movido de su territorio mucho desconocían este tipo de muerte por eso es mucho más sorprendente la descripción que hace el Salmo 22 de el sufrimiento del Mesías ¿por qué? porque ahí habla claramente acerca de que horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos sobre mis ropas echaron suerte es decir es una descripción que pareciera hecha por un testigo a posteriori pareciera que alguien que ha estado presente en el momento de la ejecución de Jesús estuviera tomando nota de todo lo que está ocurriendo y lo escribiera pero tenemos constancia de que este salmo al menos mil años antes de que esto ocurriera muchos años antes de que se supiera la existencia de una forma de ejecución que fuera por medio de una cruz a la que se clavaba el condenado porque hasta ese momento las formas típicas de ejecución eran pues a través del asaetamiento es decir clavándole flechas o una lanza decapitándolo apedreándolo por lapidación o despeñándolo eran las formas de ejecución en los lugares que ellos podían conocer pero nadie había pensado en que a alguien se le ejecutara clavándolo a un madero si colgándolo de él pero no clavándolo y en el salmo 22 hay una descripción tan exacta de lo que acontece en la ejecución de Jesús que estremece hablaremos acerca de otras alusiones pero en este caso en el salmo 22 verso 18 describe que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes lo que no hubiera ocurrido si no estuviera el manto de Jesús ahí habrían repartido la ropa pero no habrían echado suertes profecía ahora fijaos que se da con precisión la hora de la muerte de la crucifixión las nueve a mediodía van a venir las tinieblas y a las tres la muerte y la indicación de la hora tiene la única función todo va desarrollándose hora tras hora según la voluntad de Dios es el Señor de este día y de cada una de sus horas en estos acontecimientos la decisión no corresponde a la casualidad humana sino a la voluntad de Dios y dice el verso 26 y el título escrito de su causa era el rey de los judíos como dije los romanos exigían que el motivo de la condena fuera bien visible por encima de la cabeza de la y como puede verse prevaleció la acusación rey de los judíos formulada desde el principio ante Pilato aunque evidentemente era un pretexto Pilato sabía que esto era una acusación falsa Juan nos dice que los principales sacerdotes los líderes religiosos se opusieron ellos protestaron ante Pilato no quería que fuera esto lo que apareciera como motivo de la causa pretendían que dijera que él decía que era el rey de los judíos pero de alguna forma Pilato encontró la forma de vengarse de los sacerdotes y al final bueno en último caso una acusación que el gobernador podría presentar ante Roma con ciertas garantías de que de que lo vieran justo a justo desenlace continúa diciendo el verso 27 crucificaron también con él a dos ladrones y el otro a su izquierda y se cumplió la escritura que dice y fue contado con los iniquos y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo va tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo redificas y desciende de la cruz de esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decían unos a otros con los escribas a otros salvó a sí mismo no se puede salvar el Cristo rey de reyes descienda a otros que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él le injuriaban y una vez más por tercera vez Jesús va a soportar las burlas y el ridículo los protagonistas en esta ocasión eran seúntes los que pasaban por allí los principales sacerdotes y los escribas y además los crucificados al lado de Jesús fijaos que dice que meneaban la cabeza que es un gesto irónico de conmiseración que de alguna forma representa o resalta la contradicción entre la pretensión de ser el rey de los judíos y su impotencia y este pretendía ser el Mesías este es el que nos iba a librar de los romanos es el rey míralo ahí pobre no puede nada y nuevamente Marcos cita el Salmo 22 ahora el verso 7 todos los que me ven me escarnecen estiran la boca menean la cabeza se encomendó a Jehová librele él ¿os dais cuenta? nuevamente mil años antes ya se escribió esto que pareciera estar escrito por alguien que está viviendo los acontecimientos como testigo ocular y fijaos que las burlas los dos cargos de proceso contra Jesús el religioso y el político en el religioso la habían acusado de haber dicho que iba a destruir el templo y que era el rey de los judíos el Mesías las autoridades judías por su parte una motivación teológica Jesús es invitado a bajar de la cruz y a presentar así una prueba visible de su poder para que veamos y que constituya una razón para creer y creamos de ese modo yo creo que se ejemplifica perfectamente la incompatibilidad entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres ellos se centran en salvar la propia vida sálvate a ti mismo mientras que Jesús ya vio anteriormente que el que quiera salvar su vida la perderá y él se enfoca en entregar su vida él no viene para salvarse a sí mismo él viene a dar su vida por nosotros el suyo es el camino de la entrega la debilidad y no del poder ya Satanás la había tentado invitándole a que le hiciera una señal portentosa tirándose del templo para que la gente creyera en él para que vieran su poder que él era enviado de Dios y creyeran en él pero este no es Jesús no 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 ayuda la fe sino justamente lo contrario la impiden porque si tú necesitas ver para creer ya no necesitas fe ¿os dais cuenta? es precisamente la necesidad de lo que hace que surja la fe y de alguna forma las burlas ponen de relieve la soledad de Cristo en este momento él está solo completamente nadie está en comunión con él hasta sus compañeros de desventura los delincuentes se sienten superiores a Jesús y cuando vino la hora sexta dice el verso 33 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena fijaos que Jesús ya lleva tres horas sobre la desde entonces hasta las tres de la tarde desde las doce hasta las tres de la tarde que es la hora novena va a oscurecerse el día hay quien dice que que esto se debió a un viento siroco que levantó el polvo y oscureció la luz del sol bastante improbable la cuestión es que de alguna forma las tinieblas si que eran un símbolo profético de juicio que aparece en las escrituras en otros lugares y por eso he resaltado a la hora novena Jesús diciendo Eloi Eloi lama sabachthani que traducido es Dios mío Dios mío por qué me has desamparado y algunos de los que estaban allí decían al oírlo mirad llama a Elías volvemos porque con estas palabras es justamente como empieza el salmo 22 Eli Eli lama sabachthani Dios mío Dios mío por qué me has desamparado Marcos sin embargo transcribe la frase en pero posiblemente recordar Marcos escribe lo que Pedro contaba acerca de las vivencias con Jesús y seguramente pues Pedro hablaba el idioma local el idioma arameo y Pedro debió de hablar en arameo lo que Jesús dijo pero muy probablemente Jesús lo que hizo fue citar las escrituras en hebreo en hebreo que es como lo cita Mateo si vamos a Mateo encontramos la cita en hebreo es muy parecida pero difiere y hace que sea más fácilmente confundible con el nombre de Eli porque Eloi en arameo que es un dialecto del hebreo por eso su semejanza Eloi es y Mateo lo dice Eli lama sabachthani por eso la gente al oír Eli y con el agotamiento con el desfallecimiento de Jesús debía de costar entender lo que decía muchos pensaron mirad a Elias está llamando la pregunta importante aquí es cuál es el significado de estas palabras realmente Dios abandonó a Jesús si tomamos en el contexto del Nuevo Testamento como un todo yo creo que están hablando acerca del costo de la voluntad de Dios Jesús era en todas las cosas semejantes a sus hermanos excepto en lo que respecta al pecado verdad a la experiencia de pecado él fue como un hombre en todas las cosas fue un hombre salvo que no y este grito de desamparo yo creo que debe ser considerado a la luz de lo que Jesús había dicho ya en el capítulo anterior en el verso 36 cuando dice Abba Padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa yo quiero sino lo que tú y es que la carga del pecado del mundo su completa autoidentificación con los pecadores implica no solo un mero sentimiento sino un real abandono de desamparo se revela yo creo que la plenitud del horror del pecado humano verdad y en ese momento un Dios santo tuvo que apartar su rostro de lo que allí estaba ocurriendo y dice el verso 36 uno probablemente un soldado y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo dejad veamos si viene Elías a bajarle esto sigue siendo parte de la burla los romanos efectivamente le solían dar vinagre a los condenados para reanimarles y obligarles a prolongar sus sufrimientos incluso rociar vinagre para reavivarlas pero en el relato de Marcos lo que parece describir es un momento de burla cruel donde no quieren que se muera porque Elías no sé si entendéis ese sentido una paráfrasis lo traduce así dejadme darle esto para prolongarle la vida y así tendremos la oportunidad de ver si Elías viene o no a ayudarle se entiende así que no es un acto de compasión sino que es un acto más de burla que intenta agravar la situación de Jesús más Jesús dando una gran voz expiró entonces el velo del templo se resuelve abajo y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios después de estar seis horas en la cruz dando una gran voz un grito expiró de ser llamativo nada usual no era común porque repito una vez más la forma de morir para los crucificados era o bien por asfixia te quedabas sin aire o por agotamiento te quedabas sin fuerza por eso no era que alguien pudiera gritar porque o no tienes fuerza o no tienes aire y este clamor este último grito quizás sea lo que Juan dice en el capítulo 19-30 que recordar que que fue esta palabra te telestai consumado es en todo caso si fue así fue un grito de victoria y debió de ser algo sorprendente porque a la postre está todo el desenlace todo lo acontecido pero justamente este grito final pareció conmover al centurión que estaba allí y hacer que expresara una confesión de fe luego llegaremos a esto pero señala que en ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo es el primer fenómeno que sucede después de la muerte de Cristo y se han dado diversas interpretaciones simbólicas algunos piensan la personificación del templo es decir que el templo de alguna forma es como una persona y lo ponen en paralelo con el fenómeno de las tinieblas del mediodía de modo que lo interpretarían de una forma simbólica como que la naturaleza oscurece el día es decir Dios creador se pone de luto vistiéndose de oscuridad y de otra parte el templo o sea el Dios de Israel expresa ese luto rasgando sus vestiduras por la muerte de su hijo otro con el gesto de sumo sacerdote si recordáis en el juicio en el interrogatorio de Jesús llegó un momento cuando escucha a Jesús decir que él es efectivamente el hijo de Dios rasga sus vestiduras en esta ocasión no como luto sino como indignación y aquí que el padre y sumo sacerdote es que también rasga sus vestiduras indignado frente a la blasfemia más horrible los hombres han osado condenar a muerte al hijo de Dios hay quienes defienden de que se trata acerca de la próxima destrucción del templo que va a acontecer en el año 70 y en la misma línea se interpreta como la desconsagración del templo y el anuncio del fin del viejo pacto y otros entienden apoyando el viaje de Hebreos 10 que el velo sería la carne desgarrada de Cristo a través de la cual tenemos acceso al Padre de este modo Cristo se convierte en el nuevo camino para llegar al Padre antes el velo se puede de Dios del resto del pueblo una vez que se rasga y los evangelistas señalan que ocurrió de arriba abajo no fue algo hecho por los hombres Dios queda expuesto y accesible a todo dice Hebreos 19 22 para que entendáis en simbolismo así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura todas estas interpretaciones son bastante ricas y cargadas de consecuencias y no se trata de elegir una u otra posiblemente todas ellas nos aporten algo y podamos unificarlas el efecto total de la conducta de Jesús apuntaba antes esta sorprendente confesión del endurecido centurión que estaba frente a Jesús diciendo verdaderamente este hombre era hijo de Dios y ese es el punto de llegada del evangelio de Marcos si recordáis al evangelio Marcos constantemente está planteando la pregunta ¿quién es este hombre? ¿quién es este? y ahora llega la respuesta que quería dar desde el principio es verdad que ha habido muchas respuestas algunas equivocadas otras acertadas pero proveniendo del lado equivocado los demonios y otras incompletas pero aquí está la respuesta exacta y esta respuesta es una verdadera profesión de fe y curiosamente de un pagano que descubre la identidad de Jesús justamente en el momento de derrota y fracaso aparente ¿verdad? por lo menos humanamente la pasión de este modo representa para Marcos la decisiva revelación de la identidad de Jesús Jesús es el Hijo de Dios el Evangelio que comienza con recordáis en el verso 1 comienzo del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios encuentra ahora su conclusión lógica en el bautismo había tenido reconocimiento de lo alto tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia y ahora en el Calvario después de su muerte después del abandono llega el reconocimiento desde abajo verdaderamente este hombre era Hijo de Dios termina Marcos diciéndonos que había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaba María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían muchas que habían subido con él a Jerusalén fijaos que esta es una breve nota al pie de página de la participación de la mujer en el Ministerio de Jesús y concretamente en su crucifixión aunque estaban mirando desde lejos las mujeres y no los discípulos ellas tomaron parte en el sepulcro y fueron las primeras en la tumba vacía ellas fueron las que ayudaron a sostener a Jesús con su servicio y su sustento mientras él estaba en Galileo habían unido a Jesús en su último viaje a Jerusalén había mujeres que seguían a Jesús y ello en evidente contraste con la costumbre judía en general y rabínica en particular que tenía la mujer en un concepto casi insinuficiente recordáis que cuando contaba la multitud la contaba sin tener en cuenta mujeres ni niños las ninguneaba constantemente y estas mujeres cuyos nombres Marcos ha inmortalizado fueron María María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé que eran la madre de Jacobo y de Juan y sin embargo al margen de su identidad lo que aquí tiene importancia es su papel como testigos mucho de lo que sabemos acerca de estos momentos de Jesús en la cruz lo podemos saber únicamente por el testimonio de ellas ellas fueron las que se constituyeron en testigos de su muerte de su sepultura y de su resurrección y como decía es verdad decía es cierto que estaban mirando de lejos y en eso se asemeja su actitud a la de Pedro que lo siguió de lejos las actitudes no tienen nada en común Pedro está a la distancia porque tiene miedo es una distancia voluntaria en cambio es muy probable que la distancia de las mujeres se deba más a una imposición de otras personas permitió a ellas acercarse más ellas estaban lejos mirando desde lejos porque no les dejaron estar mucho más más cerca verdad la lejanía de Pedro es una expresión de cobardía la de las mujeres es fruto del valor Pedro ha ido lejos las mujeres se han acercado hasta allí y es una lejanía que tiene vocación de cercanía y Cristo debió de considerarlo allí así verdad dice en el verso 42 y con esto terminamos que cuando llegó porque era la preparación es decir la víspera del día de reposo José de Arimatea miembro nombre del concilio que también esperaba el reino de Dios vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña e hizo a la entrada del sepulcro y María Magdalena y María Madre de José miraban donde lo ponían sabemos muy poco de José de Arimatea posiblemente miembro de Sanedrín o si no de cualquier otro tribunal en cualquier caso era una persona importante porque solo a un personaje relevante podía Pilatos hacerle aquel favor el verbo de dio o concedió indica que que el entregar el cuerpo de Jesús no era una oración sino que fue fruto de su condescendencia él accedió a la petición normalmente a los ajusticiados se les enterraba en una fosa común a menos que fueran reclamados por la familia o algún paliente y fijaos también la meticulosidad de Pilato de cercionarse de la muerte de Jesús que en Marcos posiblemente tiene la finalidad de subrayar el evento constatado por las autoridades romanas frente a las habladurías que se divulgaron de que realmente Jesús no había muerto e incluso se decía que a quien habían crucificado no había sido a Jesús a Simón de Cirene nos hemos saltado esa parte verdad pero en todo caso los docetistas empezaron a sembrar este tipo de dudas y Marcos pareciera que quiere subrayar que Jesús ciertamente murió y esto las autoridades certificado y una vez que se constató fue entregado el cuerpo para ser enterrado el hecho de que José de Arimatea hubiera tenido tiempo para presentar su solicitud a esperar que éste realizara las indagaciones pertinentes a ir a comprar la sábana proceder a descolgar de la cruz a Jesús y luego finalmente sepultarlo nos dice que realmente la muerte debió suceder más horas de mediodía verdad y sobre todo hay una observación importante ni siquiera aún ahora hay algún discípulo que se ocupe de la sepultura tiene que ser un simpatizante que esperaba el reino de Dios rodar una piedra a la entrada del sepulcro lo lógico sería esperar una conclusión del tipo y se fue lo metió en el sepulcro lo cerró y se fue pero no Marcos cierra el relato con la presencia de las mujeres atentas mirando vigilando mirando donde lo ponían debían de grabar bien de memoria el lugar con la intención de volver cuando pasara el día de reposo y con ello concluimos este capítulo muy bien pues vamos a tener una oración para terminar este tiempo y voy a invitar a Marcelo si por favor nos quieres dirigir con la presencia de la presencia Gracias.